¿Qué pasa con Gisela Ramírez Hurtado? 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 Necesariamente, primero, la Junta de Coordinación Política es el máximo órgano de gobierno dentro del poder legislativo. Lo integran los coordinadores de cada bancada. Cada bancada se integra por dos o más militantes de un partido político. Estos personajes, García Néstor y compañía, se dicen panistas. Para poder conformar esta bancada del PAN, tienen que ser militantes del PAN. ¿Pero qué implica ser militantes del PAN? Regirse, aceptar, aprobar, regirse bajo las leyes, reglamentos y todo lo que diga su partido, sus leyes internas. Y las leyes internas del Partido Acción Nacional establecen que sólo el presidente, el dirigente estatal del partido en cada estado y a nivel nacional, son los únicos que pueden remover, poner, quitar al coordinador de la bancada. Mandó inicialmente el dirigente estatal, Juan Iván Mendoza Reyes, un documento donde se explicaba que él no reconoce a García Néstor. Ellos dicen, es que somos autónomos. No pueden ser autónomos, porque si fueran autónomos, no serían un partido. Tendrían que haberse salido del partido para poder conformar otra cosa, pero no una bancada del PAN. Aunque sean mayoría, porque sus estatutos así lo dictaminan, así lo dicen. No conforme con eso, hacen una serie de maniobras, pues los abogados, como le dicen estas cosas chicanadas, y logra detentar este cargo, pero después viene otra certificación, que es la del CEN del PAN, y les reitera, el único que puede remover, quitar al coordinador a Natividad Díaz, es el dirigente estatal, y se llama Juan Mendoza Reyes. ¿Y él no lo ha hecho hasta ese momento? ¿Ya lo mandó? No, sí, lo mandó, se leyó ante el pleno, y aún así, pues en un juego perverso, pareciera que ninguno de los partidos quiere asumir estas consecuencias porque se equivocaron. Pero en este ínter, bueno, este señor llega, cuando ya viene esta posibilidad de que ya se reanuden las actividades, como deben ser, asumiendo el cargo, quien debe detenerlo, no quien se lo roba o lo usurpa, pues decide él que me desconoce y nombra a otra persona sin que me die ninguna renuncia, ninguna notificación de por medio. Y lo último que pasó hace ocho días fue que, imagínense a cualquiera de sus familiares, mujer, madre, hija, esposa, quien quieran, una mujer que está trabajando en una oficina, y llega una turba de doce personas, en su mayoría hombres, muchos con rostros desconocidos para mí, encabezados por Gerardo García Nestroza, a obligarme a firmar un documento que solamente él sabe que es y me dice que si no lo firmo, entonces me van a levantar actas y me quieren desalojar por la fuerza. Doce contra una, creo que a nadie le parecería justo. Aquí hay muchas cosas graves, Gisela Ramiro Surtado, no solamente de que hay un abuso de poder, sino que también están actuando como verdadera pandilla, y lo grave de ese caso es de que también hay mujeres fomentando y incurriendo en esta violencia, y además un acoso laboral hacia ti. Sí, porque yo creo que no, algo que quiero precisar muy bien, no quiero regresar o reinstalación o un bono, como ellos sí lo están pidiendo, ellos sí quieren dinero extra por no haber hecho su trabajo, yo no quiero eso, yo solamente quiero que haya un proceso legal, porque ahí nada más falta que el bote de basura tenga mi nombre, Juan Antonio, porque así es la administración pública, te asignan que todo el personal humano, material, te dan diferentes papeles donde tú te haces cargo de esos papeles, de esos documentos, pero también del equipo. Sí, eres responsable, si pierde algo, tú eres la responsable. En resguardo están, entonces quiero que haya un proceso legal donde efectivamente me digan, a ver fulana, ya no, está bien, estás liberada, eso no se ha hecho, pero ya dieron por sentado, hicieron entrega-recepción de no sé qué cosas, por lo mismo y por la agresividad en la que se ha comportado este personaje, lamento el papel de mujeres como Sonia Cruz López, como Alejandra García Morlán, que apunta de abuso de su poder, de su autoridad, llegan a querer que firme igual, como si fuera esto posible, cualquier persona no firma un documento en blanco. Y entonces lo último es que yo sí lo responsabilizo y discúlpame, ocupo este espacio público. Adelante, Gisela, este es un espacio de denuncia y estamos totalmente de acuerdo en que si tú sientes el riesgo, tu integridad física, tu persona, adelante, Gisela. Sí, yo en este momento yo lo responsabilizo a Gerardo García Nestroza, de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, porque ya es demasiado abuso, demasiadas mentiras, demasiadas intrigas. Entonces, lo reto al señor en cualquier lugar a que exponga dónde está mi firma de renuncia, dónde está el documento que dice que estoy dada de baja, porque a la fecha no lo ha presentado y entonces estoy en una inacción, porque según él no soy, pero ya hizo entrega a recepción de algo que ni siquiera sé que hizo entrega y sin embargo tampoco me da un documento donde yo ya pueda hacer otras cosas. Oye, qué complicado, Gisela, te sigues presentando al Congreso, me imagino. Sí, pero ya no me dejan pasar. Ya no te dejan pasar. Ya no me dejan pasar. Todos estos seres que había a tu alrededor y de los cuales hacías uso para poder realizar tu trabajo, ¿tú tenías resguardo de ellos? ¿Qué ha pasado con este material, con estas computadoras? Al inicio del programa decías, tenía 10 computadoras. Así es. ¿Qué pasó con ese material? No sabemos qué pueda pasar porque ya está, ya prácticamente ellos violaron toda la seguridad, violaron todas las puertas, desconozco cuál es el estado que guardan en este momento los inventarios que yo firmé de resguardo. Por eso lo responsabilizó a él de todo lo que pueda pasar, porque a él se le hace muy fácil. Sé entiendo que los corruptos como él están acostumbrados a que cualquier persona va a ser igual, pero no, habemos gente todavía decente que nos damos por el Estado de Derecho, por las instituciones. ¿Qué contradicciones? Se supone que el Congreso debe ser un recinto democrático y lo que estamos viendo aquí son imposiciones, son actos autoritarios totalmente y además que en alguna medida podrían constituir también delitos, digo, al actuar de esa manera. Por supuesto, hay muchos delitos desde usurpación de funciones y peor aún, previo a que llegara esta turba a quererme obligar a firmar un documento en blanco, ya habían amenazado a mi personal, ese mismo personaje en voz de la persona que supuestamente está a cargo ahora del área, que pobres de ellos los que se acercaran a mí, de mi personal, o que los vieran hablando conmigo porque los iba a correr. Creo que esto ya es el colmo, que quien se dice hacedor de leyes sea el primero en violarlas. Y apenas tiene unos días que él se ufanaba de haber aprobado una ley de protección a periodistas, digo, bueno, el cinismo, yo creo que no tiene derecho a hacer esto con los trabajadores, con los más vulnerables, y mira, entiendo a los compañeros y a las compañeras porque es gente muy vulnerable, es gente que necesita el trabajo igual, y de plano me dijeron, ¿sabe qué, licenciada? Discúlpeme, ya ni siquiera le podemos contestar la llamada, ya no le voy a poder ni hablar, porque este señor nos está amenazando. Y bajo esas circunstancias, Juan Antonio, lo único que estoy pidiendo es que haya un proceso legal, no hay de otra, ¿por qué tanta premura? Porque me vaya. Esa es una pregunta que vale la pena que nos hagamos. ¿Se la ha hecho a Gerardo García Néstorza? El señor, solo una vez, me ha contestado el teléfono. Después de ahí, nunca jamás, ¿eh? Nunca. Le dije, señor, usted tiene que presentar un oficio donde me diga usted está dado de baja. Y yo me voy, pero ni siquiera eso quiere hacer. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué tanta premura porque se vaya una persona como yo de ahí? ¿Por qué no me presta complicidades? ¿Por qué está hablándole al...? Tú sabes, en la Cámara de Diputados hay convenios de publicidad, son legales, son transparentes, es dinero público. Es dinero del pueblo que se hace porque, bueno, tienes que hacer una cobertura. Los medios de comunicación tienen derecho a estos convenios de publicidad que cada presidente de la Junta aprueba. Pero ahora pareciera que ya les está hablando porque dice que de lo perdido a lo que aparece. Qué barbaridad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gisela Ramírez Hurtado, directora de Comunicación Social del Congreso del Estado, hasta hoy sigue ocupando este cargo porque oficialmente no hay un documento que demuestre lo contrario, que no te permitan ingresar al Congreso. Es otro cantar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.